... Bueno, yo soy periodista Empecé muy joven, con 19 años De alguna manera, eso quiere decir Que he estado muchos años trabajando En diarios, obviamente, de papel En el año 2000, en junio de 2000 Pues me llevó la oportunidad de trabajar en internet Me ofrecieron ser director de ElMundo.es Y ese fue el momento de mi llegada a la red Bueno, pues lo primero que nos planteamos Es que queríamos conseguir algo Que ElMundo no había conseguido en el papel ElMundo en el papel era un crítico Obviamente que tenía un sitio Y un sitio importante Pero nunca había sido líder Nosotros lo que montamos Fue una redacción totalmente independiente Había dos directores incluso El director del diario impreso Que era Pedro José Ramírez Y el director de la versión en internet Que era yo Los que llevábamos ElMundo.es Nos creímos que podíamos hacerlo A nuestra manera ¿Qué ocurrió? Pues que sobre todo Y muy singularmente En torno a la información Relativa al 11M Pues las líneas informativas De la edición de papel Y de ElMundo.es Empezaron a ser absolutamente diferentes Y eso acabó produciendo Pues una separación enorme Obviamente problemas Y de manera además absolutamente lógica Pues la cuerda se rompió Por la zona más débil Yo salí del mundo A finales de 2006 Lo que me apetecía Era hacer un proyecto Independiente Que no estuviese relacionado Con un gran grupo de comunicación Y ahí nació SoyTú SoyTú.es Tuvimos Yo creo Mucho éxito En cuanto a que conseguimos Crear una marca Y crear un espíritu En torno a esa marca Y bueno Pues también fue un fracaso Porque Porque desapareció Fuimos Una de las primeras víctimas De la crisis financiera Seguramente porque Nuestro accionista principal Era un banco Y ese banco decidió Pues abandonar Todos los proyectos Que no tenían que ver Con su negocio principal Cierra SoyTú Comunicamos el cierre de SoyTú Y casi inmediatamente Me llaman del país ¿Cuál es el encargo? El encargo es Revolucionar Su enfoque digital Era de alguna manera Entre comillas Matar al hijo Pero bueno Curiosamente Mientras que en el mundo La historia era más De dos marcas Dos redacciones Dos estrategias Distintas En el país Desde el principio Un único director Javier Moreno Una única marca Muy poderosa El país Una única redacción Con mucho talento La redacción Del país Y eso es lo que hicimos Hay una base De cambio tecnológico Muy importante Un trabajo muy profundo También de la reorganización Total Del trabajo De la redacción Pensábamos que El país Además de las voces De su redacción Tenía que acoger Voces mucho Más diversas Y por eso En muy poco tiempo En apenas 12 meses Pasamos de tener Apenas 20 o 25 blogs A tener Más de 170 blogs Que pudiese atender Los intereses Particulares De gente muy diversa No hay ningún secreto Esos son los factores Que han impulsado Al país A tener un producto Que yo creo que es Ahora mismo Referencia mundial Y desde enero de 2012 Es líder en España Y ya es líder En el mundo En castellano Desde el año 2000 Incluso desde antes Pero muy claramente Desde el año 2000 Ya se venía Viendo venir Los cambios Que se iban a producir Lo que pasa Que es verdad Que la enorme burbuja económica Que durante esos años Porque del 2000 Al 2007 Probablemente Son los años En los que la prensa En España Más dinero ganó En toda su historia Entonces es verdad Que cuando un gestor De una compañía Está con beneficios récord Siempre tiene el argumento De decir ¿Por qué voy a tener que cambiar Si estoy ganando Más dinero que nunca? La gran deuda Que esos gestores Tienen con el periodismo Es no haberse dado cuenta De que tenían que hacer Unos deberes De que estaban pasando cosas Que iban a afectar De manera radical A la estructura De sus negocios Es verdad Que estamos en un momento En el que En el que La situación económica Es tan dramática Que las empresas Están haciendo ERES El reto es Cómo hacerlo De una manera Lo más sensata posible Y lo más eficiente posible El criterio No puede ser Un criterio de edad Eso es una simpleza Que desde el punto de vista Intelectual No se sostiene Ni la juventud Da talento per se Ni la experiencia Da ineficacia per se Para este nuevo escenario Yo creo que Es una mezcla Inteligente De ambos valores Y el país Tiene una relación Con talento Pues lo que hay que hacer Es Bueno Pues Sin arrogancia Sin soberbia Con humildad Reinventarse Quiero decir que El modelo tradicional Yo fabrico Un periódico Que es un objeto Lo distribuyo Todas las madrugadas Lo llevo a unos kioscos Que lo venden Y hay unos porcentajes Para cada uno De los intermediarios En el negocio Reproducir todas Las mecánicas En la red E intentar Sobrevivir con ellas Yo creo que No es inteligente Van a convivir Muchos tipos De maneras De pagar El periodismo Claro que Con microfinanciación Se pueden hacer cosas Se pueden Hacer aventuras Periodísticas Concretas Fundaciones Que paguen Periodismo De investigación Y de calidad Como hay En Estados Unidos Y yo creo que En ese sentido Medios Nativos Como el Huffington Post Claro que tienen Unas estructuras Más adecuadas O como político En Estados Unidos Que nace en la red Pero tiene un salto Al papel Pero su producto Fundamental Es en la red También sucederá eso Productos que Adquieran Una determinada Autoridad en la red Como es el caso De Jotdown En España Y que luego den El salto al papel Yo creo que Los medios Hoy No pueden estar Aislados De las redes Porque las redes Al final Es donde están Nuestros lectores Se está demostrando Que son un escenario Fantástico Para De alguna manera Mover tus temas Para estar presente Con las redes Con Twitter Con Facebook También al principio Ya no Pero al principio Pasó Pues lo que pasó Con los blogs Que los periodistas Muchos periodistas Despreciaron Al principio Y después de esa fase De negación O de desprecio Acabaron siendo Usuarios Y se convirtieron En fans De lo que estaba Ocurriendo En adictos Pues lo mismo Estaba pasando Con Twitter Gente que hace tres años Pensaba que eso era Poco menos Que de marcianos Y de gente Que perdía el tiempo Pues hoy se da cuenta De que Usado profesionalmente Y con determinadas Prudencias Y habilidades Es una herramienta Muy poderosa De comunicación Que de marcianos